Hola muy buenas tardes estimadas suscriptoras y suscriptores del canal de compras random les agradecemos que están con nosotros apoyándonos y dándonos sus likes, su suscripción o su comentario que es muy valorado por nosotros para seguir subiendo mucho contenido a este canal y pues la verdad sentirme motivado porque es muy bonito leer sus comentarios y todo lo que nos expresan en ellos tanto bueno como malo o los que son los clásicos comentarios que nos califican para ser mejor todo se toma para bien siempre y cuando con el respeto que nos merecemos y pues ahí no va a haber problemas entonces siempre estaré comentando denme oportunidad está fuerte ahora sí que el trabajo pero créanme que en algún momento me voy a sentar y voy a dedicarme a estarles comentando todo lo que me hayan puesto aunque sean atrasados no pierdan la fe yo siempre estoy pendiente de ustedes lo que pasa es que estoy tratando de subir nuevo contenido para que ustedes se encuentren contentos y sigan viendo opciones y también pues por qué no chequen otros canales y también les sirva de ejemplo también lo que otros compañeros realizan porque la verdad es que pues es muy padre todo lo que lo que suben otros canales otros contenidos se valora muchísimo y también complementa entonces hoy te traigo otro cápsula de unboxing de la semana del unboxing y de las compras que estamos haciendo para que tú te des una idea de lo que yo estoy adquiriendo para mi venta personal en mi puestito hoy visitamos de nuevo a nuestra queridísima amiga Valerie Toys y Valerie Toys nos dio una nueva nota de miren de todo lo que adquirimos para que se los muestre y bueno ella la verdad es que trae mucha mercancía que la neta vale mucho la pena ya quiero comentarte que la mercancía que ella trae podrás encontrarla en Peña y Peña más económica podrás encontrarla en Isasaga más económica pero recuerda siempre recuerda esto no es porque yo esté a favor de los proveedores que estoy grabando sino porque la calidad vale mucho y la originalidad del producto que están ofreciendo también he ido a otros lugares porque no crean que no mi círculo no es nada más ellos el círculo es todo el centro que recorro y también recorro Peña y Peña recorro más adentro también ya fue Isasaga y pues bueno hay mucho buen proveedor y hay otro que la verdad pues es a granel para mí yo les digo así a granel porque pues traen nada más mercancía en mucha cantidad muy económica pero no trae ese deslumbre me explico esa esa cosita que no sé que te atrae que dices wow esto es diferente es único y pues bueno ahí habrá quien sí la verdad trae más económico no pero bueno en este caso yo opté por Valery porque Valery es una de nuestras estimadas proveedoras que es mexicana y también aparte porque trae mercancía muy original entonces este el llavero que trae me late un buen y yo conozco sus modelos y particularmente te puedo decir que hay mucho modelo que este no lo tienen otras personas y hay otros que sí no pero bueno aquí vamos a entrar en esos detalles te muestro esta de primera entrada esta serie de Demon Slayer Demon Slayer una de las animes que la verdad tienen un buen directing aquí en Netflix se puso de moda la puedes estar viendo vía online ahora sí que las otras temporadas que están por salir que es la temporada 3 te vas a divertir muchísimo yo la verdad es que me empapé a lo mejor me voy a aumentar por otra opción de anime para estar adquiriendo más mercancía porque te digo una cosa esto es como un vicio no como que te empieza a gustar y luego ya no lo sueltas y empiezas a ver más y ver más y ya de repente te volviste otaku pero bueno es parte de te diviertes y está muy padre porque te distrae y te relaja hay unión familiar y te pones a verla en familia y también es bonito en este caso en esta serie es pequeñita es de 6 tenemos a los personajes principales al escuadrón de los principales que es este conformado por este Tanjiro, Nezuko, Zenitsu y el competitivo Enosuke y dos pilares que nos incluye a Shinobu y a Tomioka como te comentaba la cuestión de las figuritas pues yo me gusta ver el detalle de la cara que esté limpia obviamente tampoco vamos a pedir ahí la gran perfección por ejemplo en el tema de los accesorios pero es importante que al menos cumpla la característica principal que es el detalle de la cara los ojos que se vean muy bonitos, presentables, el acabado de la pulcritud con la que la pintaron y pues bueno el detalle que está muy cute, está pequeñita, no está ni muy grande ni muy pequeña está como medianito en la escala y bueno ahí está inclusive a Tanjiro se le desmontan los aretes y la espada también se le desmontan los aretes, se me vino uno pero bueno básicamente yo por ejemplo no suelo montarlos muy duro ¿para qué? para que los sobrepongo para que el cliente cuando los vaya a usar, se los vaya a llevar estén duritos al montarlos y no se le, digamos como que se abocar del hoyo y pues yo le aconsejo al cliente que ya una vez que los vaya a montar pues les ponga una gotita de cola loca para que les quede padrísimo ahí la figurita vean el detalle de Tanjiro, viene muy bien hechicito ahí Nezuko también aquí trae un pequeño detallito en la ceja, si lo noté pero ese yo se lo hice sin querer cuando la estaba yo sacando pero viene muy bien hechicita vean también te digo, para ser un producto nacional pues también no podemos demandar tanto sin embargo es muy buena la calidad te lo voy a decir porque, mira, todos vienen limpios de los ojitos entonces vean inclusive por ejemplo a Shinobu como trae la cuestión de las rayitas de su toga por así decirlo, o de su uniforme, viene muy bien hechicita el color coincide con el del personaje aquí está Tomioka, ahí está también viene muy bonito el acabado de sus ojos y su espada también se le quita y se le coloca cuando quieras ponérsela o no se la quieras poner y en el caso de Zenitsu pues igual, ¿no? vean el detalle de la carita trae dos espadas, bueno, trae la funda y trae su espada que también se desmonta y al engreído Sasuke que es muy bonito este personaje también muy chistoso viene bien hechicito trae sus dos katanas estas las trae pegaditas y el acabado también de la carita está muy bonito bueno, voy a continuar esta serie de Daemon Slayer costó 360 pesos te incluye seis personajes te recuerdo que son el escuadrón de los principales y dos pilares luego nos fuimos por otra serie también muy bonita que es la de las princesas no la voy a sacar, estimados suscriptores porque pues la vamos a, mañana la vamos a utilizar y la verdad ya es un poquito tarde y pues ya nada más te las voy a mostrar así para que tú las veas sin embargo, acuérdate que en el video que subimos del canal en el canal está publicada la serie tú puedes checarla y ahí te vas a ver los detalles en el caso de esta serie pues te incluye la sirenita te incluye a Valiente te incluye a Blancanieves Alicia no es cierto Cenicienta la Sirenita Valiente Bella y la Bella Durmiente creo que vienen dos sirenitas parecen ser dos sirenitas sí, son dos sirenitas nada más que una es la versión del yo la estaba confundiendo con Valiente son las dos caritas de la sirenita pero una viene con su cuerpo en sirenita y una viene ya con el cuerpo humano y la otra ya las otras son Blancanieves que es muy fácil Alicia perdón, la Cenicienta la Bella y la Bella Durmiente aquí les voy a dar una vuelta los personajes de las caritas vienen muy cute están muy bonitas se van a ver padrísimas en las repisas de las niñas cuando las coloquen de adorno o inclusive en su buró o en su espejo donde las quieran colocar son cositas que la verdad valen mucho la pena esta en el caso de este set de las princesas costó 2.60 y te incluye igual 6 personajes la escala es parecida a la de los Daemon Slayer es no tan alta es medianita y te va a beneficiar también igual para vender y bueno esta la traje enfocada a las chicas a las chicas grandes a las mamás también a las niñas ¿por qué no? pero yo sé que hay clientas que les encanta también que alguna vez fueron niñas y que recuerdan su pasado y quieren tener un adorno en Navidad pues bueno esta serie la estaremos viendo también en el video que publiqué de Valerie y es una serie que la verdad está muy atractiva para esta temporada de Navidad que seguramente alguna de mis clientas va a creer este set costó 2.60 y también incluyen 6 personajes estos personajes vienen más pequeñitos y no son así como armables son una sola piecita ya viene así el personaje vale mucho la pena también que cheques esta serie que seguramente también te van a estar preguntando por ella y bueno este es un clásico ya es una serie que ya hemos subido en alguno de los unboxing la verdad tiene muy buen flujo de venta siempre la están pidiendo se vende bastante no saben cómo mueren por ella la gente que pasa se derrite por la serie siempre me preguntan el precio esta es la serie de Kitty de pijama y te cuesta 400 pesos son 6 personajes y la verdad es que está esta Kuromi es emblemática o sea está bonita a poco no miren veanla aquí desde la bolsita adentro está muy bonita son personajes bien bonitos y ahí está inclusive nosotros tenemos la opción de ver si nos la quedamos para adorno del puesto porque se ven muy padre entonces pues bueno ahí está una opción este set seguramente lo vas a estar ofreciendo muy bien a tu clientela en 400 pesos vamos a optar por otro que son a ver ahorita te digo mira ya mencionamos el set de Demon's Legend el set de las princesas el set de Kitty el de navidad ahora vamos por 6 monederos te voy a mostrar los monederitos que compramos con ella yo cuando conocí a este proveedor aquí con ella fue con que originalmente compré los monederos y estos monederos se venden si o si una ventaja es que el cierre trae un llavero muy alusivo a Kitty y se ve padrísimo se ve como el original aunque no lo es el original tiene unos detalles muy padres también unos colores muy diferentes y unos sacados también diferentes en el dibujo pero este no le pega nada nada al original o sea la verdad es que se dan un cierre muy bien está muy bonito el detalle está padre está muy económico te cuesta el monedito en 50 pesos con ella y nosotros llevamos 6 monederos y su totalidad del costo fueron 300 pesos de los 6 optamos por varias también trae miren un forro por dentro el original por ejemplo trae Sanrio dice Sanrio dice Sanrio la palabra Sanrio pero bueno este también está muy padre para que lo ofrezcas una opción más económica donde a lo mejor no gastes tanto no tengas ahí como que las la duda si se va a vender o no porque es original porque es un poco más caro te voy a mostrar los que adquirimos estimada suscriptora y suscriptor del canal de compras random antes de continuar con el video danos un like suscríbete ayúdanos a llegar a los 10 mil suscriptores porque la verdad queremos llegar al millón pero bueno poco a poco Roma no se hizo en un día y con su ayuda y con nuestra comunidad tan bonita que se está haciendo pues ya somos una familia miren este este es el de mini mini mouse también muy bonito vean el estilo del cierre ahí está el acabado está padrísimo está coquetón este ya lo habíamos presentado es muy parecido al que ustedes a los que estamos allá están aquí abajo y de este lado pues tenemos otro en miren que bonito está ahí en su corcel el dibujo muy atractivo del monederito miren así en amor este también es un personaje que se vende bastante bien y que todo el mundo pide y aquí está la poderosísima Kuromi se me hace muy bonita esta muñequita no sé yo soy más más oscurón me gusta más Kuromi hay niñas que prefieren a My Melody y pues las señoras las mamás siempre dicen que Kitty porque Kitty fue su personaje que casi conocieron a ella a toda la serie de lo que es este Sanrio bueno ahora vamos a continuar ya tenemos los seis monederos que están aquí en el número 5 y seguimos con dos portacredenciales déjenme los coloco de este lado para mostrarles los portacredenciales aquí están los portacredenciales miren vean esto es lo que les decía este portacredencial es muy diferente a los que hemos visto a los que les he presentado otra ventaja es que también ya los trajo Valery con el llaverito adicional eso te permite subir un poco más el precio por la cualidad de este llaverito y sobre todo el color es diferente miren el agarre este no es de los de cordón si el cliente te dice oye es que no me gusta así tú le puedes dar la opción de comprar la correa adicional y vendérsela o cambiársela mira que padre está también este este también es de Kuromi de estos fueron nada más dos en 35 cada uno y fueron totalidad de 70 pesitos para empezar a ofrecerlos en el puestito y vamos a continuar con 18 llaveros ahí nos dimos un agasajo de aquellos estuve yo particularmente buscando ahí algunas de las ideas que las clientas me han pedido Harry Potter es uno de los personajes que me preguntan mucho tengo unas playeritas por ahí que estoy ofreciendo de Harry Potter y la verdad es que no lo van a creer pero hay muchas chicas que me piden llavero de Harry Potter también me han pedido de la versión de los malos que en este caso traje a Draco Draco está padrísimo vean ahí trae su varita Draco Malfoy y también es muy diferente a los que hemos visto en otros lugares tenemos ahí al clásico con el de la escoba en la versión con uniforme y su varita vean ahí está como peleando está enojado el Harry Potter y aquí tenemos a esta Hermione luego agarramos por supuesto los que siempre se venden de cajón que son todos los de la familia de Hello Kitty aquí tenemos a a My Melody viene diferente viene en un traje el llavero también está padre la corredita también trae un moñito adicional está muy diferente a otros que hemos visto el clásico también así miren de la misma serie como si estuviera en un trajecito de Kuromi de esos agarramos varios agarramos tres y dos de de My Melody estos seguramente pues ya saben es venta segura siempre hay niñas que los están buscando y encontramos a estos miren este este es este Batsmaru si ya me acordé es Batsmaru no me acordaba y este personaje es raro encontrarlo en llavero es difícil y bueno con ella dimos con el Batsmaru últimamente ha llegado ha llegado un poco si anda por ahí en diferentes modelos en este caso ella lo trae con los lentes está muy padre este Batsmaru y encontramos también a Cinema Roll pero en una versión como rosada que también está muy bonita y también su llaverito muy ad hoc miren con unos tréboles esto es por la cuestión de la onda de Hello Kitty y luego nos vamos con algunos surtidos ricos como es el de Snoopy Snoopy aquí tenemos a la chica de Snoopy en su corazoncito hermoso el llavero esto es lo que te comentaba los llaveros están diferentes están padres vas a decir a lo mejor algunos si ya los he visto en otros lados más baratos está bien yo a mi por ejemplo a mi lo que me encanta es que hay mucha versatilidad acá y hay otros muy diferentes miren el de Jason Borges también está padrísimo que es uno de los llaveros que se quedó de Halloween ya para estar de venta continua y vale mucho la pena este que realmente lo compré para Miguelito ese es para su servidor me gustó mucho porque hubo una serie de diseñador de Kose que sacó así unos personajes y pues bueno no recuerdo si eran Kose pero así salieron unas figuras en realidad y la verdad es que me gustó el llavero por esa figura que la vi en algún momento en una tienda departamental bueno fue en una plaza si fue me parece que fue en una tienda departamental que es les voy a decir fue Liverpool y está muy padre la figura entonces ahorita la recrearon en llavero está padrísimo aparte soy fanático de Superman y pues bueno este este fue un tesorito para su servidor y luego encontramos unos muy bonitos que están saliendo con cápsula como tipo astronautitas de hecho hasta traen la bolsita ella le trajo estos nuevos que la verdad están muy bonitos y la verdad es que están en el mismo precio para traer la capsulita y todo ahí está la onda de esta como me parece que es como una Daisy y el Stitch ahí con la versión de la capsulita 18 llaveritos por la cantidad de 23 pesos cada uno y nos y pagamos de los 18 14 este 414 pesitos luego encontramos un monedito que nos encantó que la verdad estuvo divino este miren que bonito tiene la calidad de aquí con mi amiga Valerie y ella quedó en 40 pesitos este monedito igual el cierre bien hechicito ahí tienen ahí el detalle muy bonito de estos llaveritos que ella está ofreciendo y bueno adicional agarramos otros dos monederitos perdón estos son estos dos monederitos aquí están miren perdón es que pareciera que es un 2 pero es un 1 aquí está uno en 40 y el otro en 50 este este es el de 50 pesitos y este es el de 40 que agarramos adicional con ella hicimos una inversión de 2.204 pesitos que seguramente esperamos que se vaya al doble para que nuestras clientitas regresen contentas ahí este a comprarnos recuerden que mucho es el tiempo de ir buscar el transporte la carga llevar y traer pero bueno todo es parte de la ganancia y pues bueno les agradezco que estén con nosotros no olviden darnos sus likes o suscripción de comentarnos que tal te está pareciendo esta semana de las compras con el canal de compras random y del puestito para que tú te des una idea de lo que estamos nosotros adquiriendo y espero en verdad sacarte una sonrisa o a lo mejor que te diviertas un poquito curioseando conmigo estas cositas tan bellas que estamos ofreciendo para la venta que pases una bonita tarde o un excelente fin de semana y pues bueno tu servidor David te agradece que estés con nosotros en el canal de compras y te mando muchas bendiciones querida suscriptora o suscriptor que pases bonita tarde bye